Queridos amigos de Mérida, les saluda Plácido Domingo y estoy muy feliz de volver a México este año y especialmente a vuestra ciudad extraordinaria, Mérida, de donde tengo recuerdos tan, tan especiales. Allá mis padres llevaron la zarzuela española y en un concierto yo tuve la dicha de cantar con mi madre. Recuerdo también mi concierto bajo el templo de Gukulcán en Chichen Itza en 2007. Ahora vuelvo, para la que espero será otra velada musical muy emocionante. Vamos a escuchar temas que ustedes han hecho éxitos y que han sido parte de mi repertorio a lo largo de mi carrera. Los espero el sábado 4 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio La Isla. Estarán conmigo la soprano regiomontana Eugenia Garza y el tenor sonorense Arturo Chacón Cruz, dos talentos y orgullos mexicanos. Nos acompañarán también la Orquesta Sinfónica de Yucatán bajo la dirección del maestro Eugene Kohn. Ahí nos veremos. Los espero. De sangre y de sol.